Amarte así Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer Amarte así es una confusión, lastima el corazón Desgarran mis sentimientos para saber si eres la verdad o puedas dar amor No, mamá no es una mentirosa Pero me dijo que era mi papá Y los que dicen mentiras son mentirosos No, pero yo no Y a veces digo mentiritas ¿No me mientes? No, no a ti no Pero a otra gente sí ¿Por qué dicen mentiras? Son mentiritas de cariño No está bien, pero a veces uno dice una mentira para no lastimar a la gente que quieres Pero los que mienten son mentirosos ¿No? Bueno, sí ¿Sabes qué? Me rindo Tienes razón No importa qué tan pequeña sea la mentira No está bien Ven Ven Yo quiero una foto de mi papá No 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 es verdad Que Davides no murió Calma, Lucrecia Tranquilízate Pero si es cierto Sería terrible No, no me puede estar sucediendo esto a mí Adela ¡Adela! ¡Ay, Dios! ¿Es sorda? ¿Qué le pasa? Tarda más que una tortuga No me escuchó que la llamé ¡Cállese! La medicina para la migraña ¿Qué espera? ¡Vaya! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Qué buen profesional es mi ginecólogo! ¡Qué hombre tan respetuoso, tan elegante! Es increíble cómo sabe tratar a las mujeres Si yo fuera su esposa estaría tan celosa ¡Ay! ¿Cómo lo haces? Tú me enseñaste, mamá No hablo de los masajes Hablo de cómo haces para decir tantas tonterías juntas Que la sirvienta me lleve las pastillas al jardín Necesito aire Toma ¿Y la señora? En el jardín Adela Espera Continúe con lo que estaba haciendo Sopla Sopla Sí, sopla más fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Oye, ¿qué haces? ¿Eso es de mala educación? Además, limpiarse con el brazo a los mocos Se ve feo, güey Más que se ve el moco colgando ¿Y ya está en el ayuntón a mi casa? ¿No ibas a ver a Dulce? Ya iba a enseñar a mi papá Pero ese no es mi papá Porque yo no puedo tener un papá como tú ¿Como yo? Sí Te quiero mucho Yo también Hable, David Lo escucho Todavía puedo hacer dos cosas al mismo tiempo Se trata de la muñeca Corina, señor Yo sé quién la rompió Usted vio a la persona y hasta ahora lo dice ¿Por qué, David? Porque es alguien de su familia, señor Es su cuñada Es la novia de su hermano Ignacio Yo tenía miedo que ella... Pero lo que diga en este cuarto aquí se queda Por favor, tome asiento y dígame Yo estaba en mis tareas de limpieza Cuando vi que la señorita Chantal salía del cuarto de las niñas Entonces me oculté Esperé que se fuera Y me acerqué a la puerta Y iba a abrir Pero dudé Me pareció que no era lo correcto ¿Y qué pasó después? ¿Qué más? La curiosidad me ganó, señor Abrí la puerta y vi La muñeca Corina Destrozada en el piso, señor Sé que fue ella, señor Porque antes había pasado el aspirador en ese cuarto Y la muñeca No estaba rota Gracias, David Su deber es informarme todo lo que sucede en esta casa Hizo todo lo correcto No se lo dije antes, señor Porque tenía miedo que la señorita Chantal me correa No se preocupe La señorita Chantal nunca va a saber que la vio Ahora puede retirarse Gracias, señor Con su permiso No debes seguir con las mentiras ¿Por qué le diste esa fotografía? Ya, mamá, deja de regañarme Hago lo que puedo Lo que puedes no es suficiente Mírame Mírame Te estoy diciendo que me mires a los ojos ¿Cuánto tiempo crees que puedo soportar Ver cómo estás perdiendo a tu hijo con mentiras? Porque lo vas a perder Es que no puedo, mamá No puedo No puedo con sus preguntas Sé perfectamente que esto algún día va a terminar Esto va a terminar Cuando tú lo acabes Debes acabar con esto ya ¿Por qué me lastimas así, mamá? ¿Por qué no piensas en que estoy sola sin marido? ¿Tú crees que es fácil? No es fácil criar a un hijo Ni con marido ni sin marido ¿Crees que eres la única madre soltera del mundo? Hay muchas como tú, pero luchan Hija, levántate ya Deja de tenerte lástima Cállate, mamá Lucha con todas tus fuerzas Pero no más con mentiras, hija Lucha No puedo, mamá No puedo No puedo ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! No puedo Estoy sola Se me secó el corazón No he podido mirar a un hombre Sin pensar en lo que me pasó Estoy sola Estoy muy cansada Muy cansada Entonces no me vas a decir qué te sucede Estoy de muy mal humor Déjame sola Oye Te traje tu medicina Al menos dime algo ¿Cuál parte no entiendes cuando digo déjame sola? Señorita Chantal El señor Francisco la espera en su estudio ¿Y usted qué mira? Brujilda está borracha de alegría hoy Seguro está así porque se le rompió la escoba Si quieres saber dónde están los cheques de los pagos Muy cerquita a tuyo Todavía conservo cierta eficacia como buena secretaria Entre otras cosas ¿A qué se debe ese tono burlón? No te mandé a llamar por los cheques Chantal ¿Qué quieres? Yo sé que fuiste tú la que rompió la muñeca Y que lo hiciste para que Margarita apareciera como culpable Quiero saber por qué ¿Qué disparates estás diciendo? Tú dímelo ¿Acaso crees que soy tan tonta como para romper una muñeca? ¿Para qué? ¿Ibas a correr a la buscona esa por una cosa así?